Un joven de 25 años de edad resultó con herida de bala en el lado izquierdo de la cadera según diagnóstico médico. Mientras, se encontraba en un punto de venta y distribución de drogas en esta ciudad. El herido responde al nombre de Ernesto Ángelo Mejía Enríquez. Yo venía de la cadera de caminos de sinales, estaba llevando una cena, hice un tiroteo, me iba de espalda, se me pegó un tiro ahí, me di cuenta cuando me puse la mano atrás que me dio la sangre. Yo venía de la cadera de caminos de sinales, me di cuenta. Aunque afirma no saber quién le disparó, de acuerdo con el informe policial, este señaló que la herida se la propinó una persona solo identificada como Cacón, quien estaba en compañía de El Mello y Diorbi, los tres señalados por la uniformada como reconocidos delincuentes. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.